Y solo falta a nosotros llegar el fin de semana y ganar, sabiendo de la dificultad que va a ser, sabiendo de lo que pasó hace 15 días. Hace 15 días tuvimos esa semana también parecida que veníamos de ganar fuera y contra un equipo en media tabla hacia abajo tuvimos problemas y tenemos que aprender los errores e intentar ganar para seguir en la lucha. ¿Se puede ganar así? Sí, está claro que eso favorece incluso. Algo nuevo para nosotros, emotivo a la vez y contentos para afrontar con mayor ilusión el partido el sábado e intentar sacar tres puntos. ¿Se espera un partido difícil el sábado con el Hércules, el penúltimo que viene sí o sí? Sí, partido muy difícil, complicado, ellos se juegan muchísimo, tienen un muy buen equipo, han hecho una plantilla para incluso estar más arriba, luchar por ascender, por circunstancias de la temporada están ahí y vendrán a sacar los tres puntos. No será nada fácil, nos los pondrá súper difíciles, pero nosotros también tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, cada vez queda menos, jugamos en casa ante nuestra afición y no podemos volver a fallar como hace 15 días. Sí, complicado, porque cada vez queda menos, cada equipo se juega a estar arriba, estar abajo, no descender y cada partido va a ser muy complicado, cada vez queda menos, tenemos que ser conscientes de ello como dije anteriormente, concentración en cada partido, en cada minuto, intentar pues como llevamos últimamente mantener la portilla a cero que es la clave para que el equipo avance y gane y a partir de ahí con la calidad que tenemos en la parte alta conseguiremos cosas importantes. Sí, eso es muy bueno para el equipo, para el entrenador, estamos todos disponibles y eso es una grata sorpresa, sobre todo a la altura en la que estamos de competición. ¿Es una media presión que venga a mil y cinco mil personas el próximo sábado? No, solo tenemos que saber lo que tenemos que hacer, ser conscientes de la importancia del partido, a partir de los errores de hace 15 días no cometer los mismos e intentar pues del primer minuto hasta el último esa concentración y saber lo que nos estamos jugando que es muchísimo, cada vez queda menos, cada error puede ser vital y tenemos que luchar por lo máximo e intentar pues este año dar el salto. ¿Estás sorprendido la clasificación de Hércules con dos jugadores polivalentes arriba como en el caso de Braulio y en el caso de Portillo, con una solidez defensiva notable en ciertos momentos, en ciertos momentos de la temporada? ¿Has sorprendido que Hércules con la plantilla que tiene este día abajo? No, es que la segunda es muy complicada, se hacen equipos para ascender y luego luchas por no descender, tenemos el caso de años anteriores, tenemos el caso del Cartagena, el caso del mismo Tenerife en su día, equipos que tienen para estar arriba, para ascender y luego luchan por no descender. También recuerdo la misma Unión Deportiva hace cuatro o cinco años que hicimos un equipo para estar arriba y luego luchamos por no descender. Es muy difícil esta categoría, es muy complicada, cada partido es muy difícil e intentar estar concentrado en 90 minutos, luchar por tu objetivo, pero muchas veces el objetivo que te marca a principios de temporada, durante las jornadas y durante los meses de competición te van poniendo en otro lugar. Nosotros desde un primer momento hemos tenido el objetivo de luchar por ascender y estamos en ello. La verdad que eso es muy bonito, muy bueno y esperemos que este año pueda ser un año precioso para todos. ¿Y el pasado cómo está teniendo esta situación? Bueno, está claro que a todos los jugadores les gusta entrar, les gusta participar, pero bueno, también soy consciente de la dificultad que hay ahora para entrar en el equipo. Lo más importante para mí ahora desde hoy es que estoy entrenando al 100%, no tengo molestias, las molestias ya se han ido, estoy cogiendo el ritmo de mis compañeros y eso es lo más importante. Luego, más tarde o más temprano, seguramente tendré mi oportunidad, como tendremos todos, quedan muchísimos partidos, muchísimos encuentros y lo importante y lo bonito es que estamos todos disponibles, que el entrenador tiene esa dificultad y eso el entrenador seguro que lo agradece. Gracias.